Ruta de acceso al destino es demasiado larga. Comenzamos iniciando la consola de comando presionando Windows más R. Ahora accedemos al editor de registro introduciendo el comando Regedit y aceptamos. Una vez dentro, seleccionamos la carpeta Local Machine. Ahora entramos a System. Ahora en Current Control Set. Control. Y buscamos File System. Dentro de File System, en Long Pack Enable, si tenéis el valor 0, que es lo común, introducimos el 1. Y la base en hexadecimal. Aceptamos, cerramos la ventana y procedemos a reiniciar el dispositivo. Si no se ha solución a otra reiniciar, procedemos al segundo paso. Nos dirigimos a la unidad de almacenamiento destino donde tenemos el problema. Hacemos clic derecho en Formatear. Vemos si en Sistema de Archivo está en NTFS. En caso de que no, clicamos en NTFS. Y procedemos a Formatear asegurándonos de que no tenemos nada importante dentro. Reiniciamos y vemos si el problema se soluciona. En caso de que no, pasamos a la última solución definitiva. Hacemos clic derecho en CMD, la consola de comandos, en Búsqueda, en Windows o en mi caso, la barra de tareas. Y lo ejecutamos como administrador. Introducimos el siguiente comando y entre las primeras comillas del primer apartado introducimos la dirección de origen. Y en el último, la dirección de destino. Vamos a la dirección de origen. Copiamos. Lo introducimos. Ahora por la de destino. Y lo introducimos. Ahora presionamos Enter y esperamos a que se copien todos los archivos a la unidad de destino. Aquí finaliza el proceso de transferencia exitosa. Y hasta aquí el vídeo. Espero que haya ayudado.